Bienvenidos al canal, soy Anablusi y continuamos con el episodio anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah let's go are too fast maybe it's time to see what the honeybee can do now we're talking we can forget about that bonus now ¡Suscríbete! 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 ¡Ly! Sí me costó el alma vamos a recoger todos los materiales aquí está Pequot, ahora vamos a ver aquí es Pequot, llegaron a LZ, nos quedaremos el helicóptero de apoyo ha llegado esta es la forma general aquí es el satélite vamos a ver este lado vamos a ver este lado vamos a ver vamos a ver este lado 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 No, 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 no. No, no. This is B-Quad. My expression target is a no-show. Cannot risk waiting any longer. I gotta pull out for now. I'm going to pull out for now. And I'm going to pull out for now. And, I'm going to pull out for now. And, I think it's already over. Ya, ya terminamos, nos vamos a ver aquí. Ya no hay nada aquí. Vamos a solicitar que nos recojan. Helicóptero. Y ya nos vamos, ya creo que haremos recibir a todos los materiales que había y ya. Nos vamos de aquí. Helicóptero. ¿Dónde estás? No, 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 no. ¡P-Q Potock, llegando a LZ! ¡Vamos allá! La extracción llegue a la base de la base de la gente. ¡El equipo es terminado! ¡El equipo es terminado! ¡Muchas trabajo! En el momento de que he metido la la ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cortimos la producción! ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué Afganistán? Hay otra cosa que me preocupa. ¿Qué pasó con los Hamid? Exactamente. Todas las escuelas de Mujahideen han matado sin una lucha. Y no hay traje de armas de B.C. ¿Qué significa eso? Eso es lo que estamos aquí para descubrir. Sí, es cierto. Si realmente necesitamos saber, la verdad se revelará. Incluso si es malo. Recompensa que se ha obtenido. Ver. Parte obtenida. Seguiremos al equipo de intel. Seguiremos y reaccionarlos como UC vet. D, 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 C, C. Ok. Es el perro que le traje. Seguiremos un día cuando se prepara para acompañarnos en misión. Pero, ¿sabes? Es fácil de solucionar. Debería venir a visitar él cada vez en un tiempo. Volviendo a la base de madre. War. Contar el cánter. Reactively. ¡Horезж例えば... No puedo ser antes del pie. Oh See that That's discipline following orders like a real diamond Sue no stay stay Did it go Oh boy Oh Maybe not yet But soon Yeah 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 Let's go Did you tell me where it goes? I know that it was my mother I have to go there Can I go there? Yeah I don't really like it for you I think The second thing is what is going on in our town Is there no idea? Well, what about the gridiron? And this one? Yeah No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!